Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la verdad que estés viendo este video. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por estar aquí acompañándome un día más. Hoy es miércoles, mitad de semana y mitad de mes de noviembre. ¡Wow! Yo siento que este mes de noviembre, chicas, se fue volando. Ya estamos a nada de empezar diciembre y el tiempo se va muy rápido, el tiempo se va demasiado rápido y por eso hay que aprovecharlo al máximo. Antenta porque de verdad la aceptación que ha tenido sencillamente Lina, de verdad es demasiado amor, demasiado cariño. Los videos tienen muy buenas vistas y yo estoy súper agradecida con todas y con todos ustedes, de verdad, gracias. Me han dejado muchos bonitos comentarios de la decoración de la Navidad en mi cocina. Ahí estoy dejándote el video por si no lo has visto. Pero también me estaban pidiendo muchas recetas, muchos vlogs como estos de cocina, de mi día a día, como mamá de casa, como mamá, como empresaria, como emprendedora, en fin. Así que estos vlogs no los voy a dejar de hacer nunca. Bueno, hoy tengo un día, como siempre, bastante atareadito. Vicky hoy no tuvo clase, pero las mayores sí, así que me toca irlas a buscar, pero ya salen el viernes del colegio. Hay muchas mamás que dicen que pronto ven como que más carga que estén en el colegio y que estén en la casa. O sea, yo en realidad soy de las que prefiero tenerlas en la casa. Porque, no sé, siento que hay que descansar también los ojos de tanta madrugadera. Nosotros nos despertamos a las cuatro. Estas ojeras no son gratis. Y bueno, ya está, perdón. Y ellas también necesitan descansar, necesitan de su recreación y no solamente tareas y tareas. Bueno, hoy voy a hacer un almuercito que se lo voy a estar grabando. Hoy voy a hacerles un arroz de fideo con ajo, carne en trocitos, guisada con papas y una ensalada de pepino. Es un almuerzo súper casero colombiano. Así que acompáñenme también. Voy a estar lavando la ropa blanca. Porque, bueno, hay que lavar los uniformes para el otro año. Yo creo que mañana es jueves, viernes. El viernes van en ropa así como de color. Y ya quedarían los uniformes de mañana. Te voy a ver si lavo esos uniformes. Y ya se acabó el colegio por este año 2022. Ya viene el 2023. Ya Sofía y Alejandra van para séptimo. El otro año ya cumplen 12 años. Dios mío. Ellas son mellas, por si no lo saben. Y Victoria va para cuarto y va a cumplir nueve años en febrero. Las tres cumplen a principio de mes, de año. Así que, bueno, ya van pasando otras etapas de la vida mis hijas. Y ya el tiempo va corriendo. Como siempre, tengo muchas cosas que hacer. Pero, bueno, vamos a hacerlas juntas. Hoy es día de grabación para el INAH Vlogs. Quiero grabarles. Entonces, voy a ver si trato de hacer el almuerzo lo más rápido que pueda. Lo dejo y me voy. Porque quiero grabar en Dollar City. Unas cosas, de hecho, tengo que comprar unas cosas en Dollar City. Pero cuando fui, todavía no lo habían abierto. Yo voy mucho al Dollar City de la 38.72 porque mis hijas estudian cerca. Pero, ellos abren a las 9. Y era muy temprano. Apenas son las 9. Pero ya yo vengo de regreso. Entonces, voy a cocinar lo más rápido que pueda. Para salir de aquí como a las 11 de la mañana. Grabar e ir a buscar a las grandes al colegio. Cuando ya vengamos, ya tengo pues todo el almuerzo listo. Porque tengo un compromiso hoy en la tarde. Y mañana mi esposo tiene cita. Lo tengo que acompañar. En fin, tengo. Mañana tengo que grabar varios videos aquí en la casa. Porque les cuento. Les tengo un super video. Que no sé si van a ver primero este. O el otro video que voy a grabar. Porque ya me llegó mi cama. Y mi colchón. Y estoy tan emocionada. Porque me llegó un super, super colchón. Entonces, entonces se los quiero mostrar. Mañana voy a grabar esos videos. En fin, tengo esta semanita bastante, bastante atareada. Pero bueno, aquí estamos tú y yo juntas. Gracias por estar aquí. Y vamos, vamos a subir a cocinar. Y bueno, voy a empezar aquí con ustedes tomándome un vaso. O mejor dicho, como dos vasos de agua para tener fuerza, energía y empezar a cocinar. Les cuento que estuve comprando unas verduritas. Hoy es miércoles y aprovecho siempre el miércoles de plaza aquí en Sao o en la Olímpica. Que es un día donde se consiguen pues las verduras un poquito más económicas. Aquí estoy sacando de mi bolsita reutilizable todas las verduras que compré. Plátano, zanahoria. Porque les cuento que voy a estar haciendo una receta muy colombiana. Y se las quiero mostrar a ustedes. Bueno, ahora me dedico a limpiar la estufa. Trato de siempre lo que más pueda antes de empezar a cocinar, limpiar la estufa. Trato. Hay veces que por el afán no lo hago y me queda mucho más trabajo más adelante. Pero bueno. Lo primero que voy a estar haciendo aquí es el arroz de fideo. Muy sencillo. Coloco aceite. Luego coloco los fideos a dorar. Y le añado un poquito de ajo machacadito. Y cuéntame allá abajito en los comentarios. Cómo haces tu arroz de fideo. Si tienes alguna otra técnica que nos puedas aquí compartir. Yo simplemente lo coloco así como te digo a dorar. Y luego cuando ya está doradito. Le añado pues la cantidad de agua que necesito para hacer el arroz. Y lo pongo a cocinar por alrededor de unos dos, bueno cinco minutos más o menos. Hasta que el fideo esté blandito. Y luego pues añado el arroz normalmente. Bueno y hoy voy a estar tatemando en esta plancha unas verduras. Tengo por aquí pimentón verde, pimentón rojo, tomates, ajo y cebolla. Y lo que voy a estar haciendo es colocándolas en esta plancha bien caliente sin nada de aceite. Solamente con el calor vamos a dejar que se cocine la verdura. Y luego lo vamos a estar procesando con la batidora de mano. Que ya ahorita se la voy a mostrar. La estuve comprando en tiendas ARA. Y la verdad es que a mí me ha encantado ese utensilio. Ya se lo voy a mostrar en unos momenticos. Esta forma de hacer esta salsa a mí la verdad me ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Porque voy a tener esta salsa ahí disponible en mi nevera. Aunque no le voy a agregar absolutamente nada de condimentos, ni de salsa, ni de aceite. Solamente va a ser la verdura. Voy a estar aquí agregándole por encimita este poquitico de ajo que me quedó. Para que me perfume estas verduras. Música Y ya está. Bueno, antes de procesar las verduras voy a colocar en la olla a presión la carne que vamos a estar cocinando. Es una carne en cuadrito, creo que se llama capón en cuadritos. Y lo voy a colocar en la olla de presión con agua y ajo. Y miren cómo quedaron mis verduras bien cocidas, tatemadas aquí en esta plancha. Ahora vamos a procesarla con esta batidora de mano que les dije que había comprado en tiendas ARA. Es muy económica, chicas. Vale $40,000 pesos de esta marca OFEN que distribuye las tiendas ARA. No sé si otro almacén de cadena también las distribuye. A mí me ha encantado. A mí me costó $40,000 pesos, pero la compré un día sin IVA y me salió solamente como en $33,000 pesos. Y ha sido una muy buena compra esta marca OFEN. Bueno, muchas dicen que es mala, muchas dicen que es buena. Yo solamente tengo este producto de esa marca y hasta el momento, hasta la fecha, me ha salido muy bueno. Si no lo tienes, no pasa nada. Tú puedes hacerlo en una licuadora, pero ojo, no le vamos a agregar nada de aceite ni de agua, solamente verduras. Y aquí, bueno, poco a poco voy procesando las verduras hasta conseguir una pasta bien molida. No va a quedar nada de verduras sin triturar. Y ahora para lavarla, simplemente retiro la cuchilla. Muy fácil, solamente girarla y ya puedo tener la cuchilla aparte del motor y poder lavarla muy bien. Por acá tengo la olla a presión que les dije con la carne. Voy a estar agregando solamente un poquito del licuado de verduras con sal y ajo. Y mientras esto se cocina, yo me dedico a ordenar esto y a lavar aquí. Y ahorita voy a dejar toda la cocina limpiecita, ordenada y el almuerzo ya va a estar listo. Y son las 10 de la mañana, así que, bueno, me ha rendido. Y ya después de unos minutos, miren ya cómo quedó la carne de blandita. Huele delicioso. Y ahora simplemente falta picar unas papas en cuadros también y ponerlas aquí a cocinar junto con la carne. Y terminar de sazonar con sal, pimienta y con todas las especies que tengas. Créeme que esta carne guisada queda deliciosa. Espero que lo hagas y que dejes aquí abajito unos comentarios de cómo te fue, si te gustó esta técnica y si ya la habías usado anteriormente. Ya simplemente resta colocar aquí las papitas y esperar a que esté esta deliciosa carne. Bueno chicas, ya son las 11 y media. Y pues ya tengo el arroz y la carne listas. Me falta hacer la ensalada de pepino. Y necesito comprar papel de cocina. Voy a llegar antes de llegar acá a la casa. Voy a llegar a un de uno y a un ara, a comprar unas cositas. Nos vamos a buscar a las niñas al colegio. Vicky la dejo aquí con su papá. Y bueno, así va rascogiendo el día. La carne quedó deliciosa, pero ahorita se la voy a mostrar.